Si no tienes de los nuevos dispositivos de gama alta que traen esas funciones de limpieza automática de la memoria de caché y te quedaste todavía en teléfonos como entre gama media y gama alta que todavía se elimina la caché aplicación por aplicación este video es para ti porque es universal ver la aplicación que por ahí tengas con mucho caché dirigirte a la parte de almacenamiento y una vez aquí darle en el botón de eliminar el caché y en este caso pues simplemente voy a recuperar como 20 megas que están ahí y de esta manera es como yo podría ir eliminando el caché de las aplicaciones y este proceso me puede llevar mucho mucho tiempo entonces para ello nos vamos a apoyar de una aplicación y lo más importante es que este video es universal para cualquier dispositivo de android y bueno amigos lo que tenemos que hacer es prácticamente descargarnos esta aplicación que ustedes la van a poder encontrar en la descripción del video se llama itap cleaner y pues básicamente la van a instalar le vamos a dar aquí en abrir simplemente le damos en empezar ahí viene la guía de funciones pero bueno para eso es este video